Oigan, ¿cómo están, brothers? Espero que estén bien también ustedes, sisters. Arena no aprende, aunque sea por hipocresía, hombre. Hubiera dicho, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a apoyar la iniciativa. Pero, oigan, Arena son los únicos que se oponen siempre a ayudarle al pueblo. Comunicado de prensa de los Arenazis. Alianza Republicana Arenazi, ante el anuncio de un desconsiderado aumento al salario mínimo de los trabajadores salvadoreños. Miren qué desconsiderado es Bukele. Aumentarle el salario a los pobres. Mire usted qué desconsiderado es ese hombre. De verdad, ese hombre. No sé en qué está pensando. ¿Cómo se le ocurre ayudarle al pobre? Esa es la mentalidad de ellos. Dice, mostramos nuestra inmensa preocupación ante los anuncios realizados por el presidente Nayib Bukele esta mañana. Nos ponemos del lado del único sector que todos los días hace que el salvador salga adelante. O sea, eso no es algo nuevo. Dice que se ponen del lado de la ANEP. Como si no han estado así. Si Javier Simán llega, le chasquean los dedos. Y hasta se cuadran los majes cuando llega Javier Simán. Condenamos enérgicamente la decisión inconsulta tomada por el presidente Nayib Bukele. Intentar aumentar el salario mínimo de los trabajadores en un 20% sin una previa consulta con el sector privado. Es una muestra clara de su forma de gobernar. Exhortamos al presidente Nayib Bukele a poner fin a esta desventura que lo único que va a generar es el aumento de los precios de la canasta básica y el despido de miles de trabajadores. Esto es lo que dice el partido Arena, pero no se queda ahí. El cuarto bloque. Arena rechaza y no apoyará la decisión del ejecutivo debido a que afectará directamente a los empresarios que diariamente sacan delante a El Salvador. Así que ahí lo tiene usted, mis brothers y mis sisters. Arena una vez más se opone para que le den aumento. Y miren lo que dice. Es que estos sí se pelaron. Dice, estamos del lado de los ricos. Y no de los pobres. Se oponen a que le suban el salario a los pobres. Pero el presidente dijo que él va a pagar absolutamente todo. El presidente les entregó 300 dólares en plena pandemia. Se oponían. Alimentos se oponían. Decía que andaban en campaña. Hasta exigieron de que él pusiera en una caja una leyenda que decía esto es pagado con tus impuestos. Y me daba risa. Porque por ahí anda una caja que me regalaron donde dice, esto es pagado con tus impuestos. No como antes que se los robaban. Eso sí me dio una gran gracia. Así que ahí tienen ustedes. Guarden memoria de esto. Porque el próximo, las próximas elecciones pasemos la factura y dejemos aunque sea uno para que nos den material siempre para hacer videos de YouTube. porque ustedes nos van a llevar a la quiebra, ¿sabes? Antes era tan fácil publicar noticias porque teníamos a Norman. Teníamos la selecta ya. Miren, teníamos a un Norman. Teníamos a Velasquez Parker. Teníamos a Rodolfo Parker. Usted no sabe las dificultades con las que nos encontramos ahora para poner una noticia. Gracias a que ustedes nos están llevando la quiebra también. No, esa broma, brother. Muchas gracias por todo. Este es tu canal. La nueva revolución del Salvador.